Ustedes vienen para la presentación de la plataforma Candidato Transparente. Si quisieran compartir con el auditorio, ¿qué es esta plataforma? Estamos muy contentos de estar aquí y para el lanzamiento oficial de este esfuerzo que se encabeza por parte del Instituto Electoral de Coahuila y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. Venimos a acompañarlos en este lanzamiento. La petición es hacia todos los candidatos que participen en este esfuerzo de presentación de 3 de 3. Las tres declaraciones patrimonial, de intereses y fiscal. Es un esfuerzo que llevamos impulsando ya durante tres años con éxito aquí y con mucha cobertura. Desde ustedes también gracias por el espacio que nos han dado a lo largo de los últimos tres años para impulsar esta iniciativa y venimos para reafirmar la exigencia ciudadana y sumarnos a la petición a todos los candidatos del Estado para que participen, presenten su 3 de 3. Veamos una participación histórica en el Estado y un compromiso mucho más tangible con estas agendas de rendición de cuentas, transparencia y anticorrupción. Sí, el Instituto Mexicano para la Competitividad lo ha promovido con mucha enjundia. Aquí les hemos dado varios espacios precisamente para darle promoción a esta 3 de 3. María, ¿por qué es importante la 3 de 3 para Transparencia Mexicana? Bueno, es una iniciativa entre tanto el INCO como Transparencia Mexicana y pues, como dijo Alexandra hace unos momentos, reafirma el compromiso de los candidatos no sólo con la transparencia y la rendición de cuentas, sino también con su electorado que muchas veces te está exigiendo que presenten estas declaraciones. Y ahora, a lo largo de estos 3 años, ¿cuáles han sido los frutos que han recolectado de esta cruzada por la transparencia? Pues, cada vez más tenemos más candidatos en la plataforma, en los procesos electorales y también más funcionarios, ¿no? Y un gran logro es que tenemos a los 4 candidatos presidenciales en la plataforma ahorita. Sí, ayer celebrábamos justamente un paso importante por parte de Sociedad Civil que es que quien resulte electo el próximo 1 de julio al puesto de Presidente de México va a haber presentado estas declaraciones de manera voluntaria, pero por exigencia ciudadana. Y eso es un paso fundamental en cómo elevamos el costo hacia los candidatos con este tipo de peticiones ciudadanas. Han sido, como dice María, ya miles de candidatos y funcionarios que se han sumado. Hemos visto, y lo que queremos empezar a ver también, es que sean los candidatos, pero también que comprometan a sus equipos. Y eso es algo que estamos buscando que suceda en las elecciones a presidente, a las nuevas gubernaturas que están a competir en el país este año, pero también a todos los que aspiran a un puesto, a una alcaldía. Queremos, y en el portal también tenemos los gabinetes de presidentes municipales que se comprometen como gobierno a presentar estas declaraciones. Entonces eso es algo que han sido grandes éxitos. Definitivamente hay retos, siempre hay oportunidades en la lucha anticorrupción. Veníamos platicando de que conforme evoluciona la corrupción, tenemos que nosotros como institutos, como organizaciones de la sociedad civil, evolucionar en las maneras en las que planteamos el combate a la corrupción. Entonces es una carrera de largo aliento, pero con pasos importantes. Los cuatro candidatos presidenciales ya presentaron su 3 de 3. ¿Cuántos candidatos a gobernador ya lo hicieron? De los candidatos a gobernador, siete. Acabamos de lanzar la herramienta. Nuestra expectativa es que en las siguientes semanas, y la plataforma va a estar abierta para que candidatos presenten sus declaraciones durante todo el periodo electoral, veamos una participación mucho más activa. Ahorita se concentran tres en la Ciudad de México, tres en Guadalajara, uno en Yucatán, pero hay varios estados en donde no hay nadie. Va a ser interesante ver quién es el primero que se anima. Hemos visto en el pasado y en otras contiendas estatales que en el momento en el que el primer candidato de la contienda presenta su declaración, el costo político para los demás contrincantes se eleva muchísimo. Entonces, también para los candidatos que nos están escuchando ahorita, el que sea el primero se va a llevar muchos aplausos y ya los siguientes van a tener el ojo del huracán encima para que presenten sus declaraciones. Alexandra María, 3 de 3 es suficiente porque luego ahora vemos versiones de 5 de 5 y 7 de 7. Gracias por la pregunta. Siempre ha sido una pregunta interesante esta semana con anuncios recientes. Yo creo que 3 de 3 es el primer paso que tiene que dar un candidato para comprometerse con esto. Adicional a eso, nos da muchísimo gusto que los candidatos sientan que tienen que rendirle cuentas a la ciudadanía y esa rendición de cuentas, cada candidato decide cómo es. Hemos tenido en los últimos años candidatos que nos dicen es que yo quiero 4 de 4 porque quiero subir también mi prueba antidoping. Eso es su decisión y ellos pueden compartir con el electorado lo que ellos quieran de la misma manera que un candidato puede presentar documentos notariales que él siente que pueden fortalecer sus declaraciones. Eso se vale. Cada candidato puede subir a su portal documentos que sientan él o ella que fortalecen su candidatura y el vínculo de confianza que generan con el electorado. Siempre es bueno que 3 de 3 se vuelva un insumo para investigaciones periodísticas, para información adicional hacia los ciudadanos, para conversaciones, para debates, etc. Creo que esta conversación que estamos teniendo, incluso el 7 de 7, no existiría o no lo hubiéramos podido tener hace un par de años. Hace 6 años en la contienda presidencial, este tema ni siquiera se tocó porque no teníamos elemento alguno para hacer un pronunciamiento sobre el patrimonio y los intereses de los candidatos. El hecho de que hoy podemos debatir que si el patrimonio de un candidato, que si los intereses, que si ya pagó sus impuestos, que si va a presentar cosas adicionales, es gracias a que primero surgió la 3 de 3. Y es importante aclarar que este es un ejercicio obligatorio para quienes ya son funcionarios públicos, pero no es obligatorio para los candidatos. Y el 1 de julio vamos a tener las elecciones más copiosas de toda la historia del país. ¿Cuáles son sus expectativas de que, así como los candidatos a la presidencia y a la gubernatura, el resto de los candidatos a puestos de elección popular, diputados federales, senadores, diputados locales, alcaldes, etcétera, se sumen a ello? Pues la plataforma está ahora sí que abierta para todos los que la quieran presentar, entonces esperamos que sí lleguen muchas declaraciones. Igual agregando un poco a lo que decía Alexandra, 3 de 3 pues ya es como un estándar, ¿no? Entonces también puede ser, o sea, es comparable, ¿no? Ya sabes exactamente qué son los documentos, cuáles son los campos, entonces también es como el piso mínimo, ¿no? Y sí, la plataforma está abierta para todas las contiendas electorales este año, es ambicioso aquí, a veces nos preocupa un poco cómo va a ser cuando lleguen todas esas declaraciones y las tengamos que procesar desde el INPO y Transparencia Mexicana. Afortunadamente tenemos toda esta red de aliados en los estados que nos va a ayudar, que va a ayudar a asesorar también a candidatos a contestar preguntas y eso va a hacer que este ejercicio sea muchísimo más enriquecedor. Pero conforme avancen el proceso electoral vamos a ir publicando en el portal no solo los candidatos sino las declaraciones. Arrancamos ahorita con la contienda presidencial y las gubernaturas, ya estamos subiendo también todas las listas de los candidatos al Senado, arrancamos ya con 50 senadores que tienen publicadas 3 de 3, esperamos que esa cifra siga creciendo, yo creo, anticipo que a principios de la siguiente semana estaremos dando de alta también las listas de diputados federales para que estén ahí pendientes y vamos a habilitar también una herramienta dentro del portal que le va a permitir a un ciudadano buscar por su sección electoral y que la plataforma le arroje la lista de sus candidatos. ¿Quiénes son esos nombres o esos candidatos que van a aparecer en el día de la elección, en su boleta electoral y que puedan ver de manera muy fácil quienes ya cumplieron con este llamado y evidentemente consultar sus declaraciones y quienes no lo han hecho? Y necesitamos a los ciudadanos entrando al portal y exigiéndole a través del portal a sus candidatos que presenten su 3 de 3. Estos ejercicios también, si hay interacciones entre medios de comunicación y candidatos, entre cámaras empresariales, entre diferentes institutos, estas son las oportunidades para preguntarles si ya cumplieron o no. Estos 50 senadores y los diputados que ya cumplieron con su 3 de 3 son los que están en funciones actualmente o son candidatos. Hay una combinación de los dos, cuando una persona, un candidato, un funcionario presenta su 3 de 3, ese registro se mantiene para siempre. Si una persona presentó, compitió por una candidatura en el 2015, perdió, después hizo algo distinto y ahorita está volviendo a competir, nosotros rescatamos esos documentos del 2015 y esos documentos lo van a acompañar el resto de su trayectoria profesional porque el chiste de 3 de 3 no es nada más hacer un juicio de valor sobre un corte de caja, una fotografía, que son estas declaraciones, sino poder monitorear cómo esos intereses, ese patrimonio evolucionan en el tiempo y si esa evolución es congruente o no con los ingresos que reporta el candidato. Entonces, a nosotros nos interesa muchísimo que tengamos varios puntos de referencia en un histórico del patrimonio y de los intereses de un candidato y un funcionario. Nos han anunciado que van a ser actualizaciones, un par de candidatos a la presidencia, etc. Cada quien puede, cada candidato puede decidir en qué momento actualice los documentos. Siempre sugerimos que la información que esté en el portal esté lo más actualizada posible. Si compró una propiedad nueva, si cambió sus intereses, que eso se refleje. Y cuando se publique la actualización, se van a conservar también en el mismo archivo todas las declaraciones pasadas para que el propio ciudadano pueda hacer ese comparativo. A ver, ¿se justifica que un candidato o inclusive un funcionario dude de establecer esta información en la plataforma a partir de la inseguridad que le provoca que alguien más conozca sus particularidades como persona? María. Sí, es una pregunta que nos llega bastante. De hecho, creo que hasta la tenemos en la sección de preguntas frecuentes de la página. Las declaraciones están hechas justo para que no se den nombres de ningún tipo de familiar, por ejemplo. O sea, solo se establece el parentesco. Entonces, como de esa forma se intentó, como de alguna manera, proteger la seguridad de los candidatos y los funcionarios. Sí, cuidamos muchos elementos, cuidamos, no hay direcciones específicas de inmuebles y creo que también ahí tenemos que balancear la crisis de corrupción que vive nuestro país, el nivel de frustración que vivimos como ciudadanos con este tema. Y también, honestamente, han habido elementos de transparencia ya desde hace mucho tiempo que no han ocasionado, por ejemplo, hace muchos años están disponibles los sueldos de los funcionarios públicos. Yo puedo saber cuánto gana el presidente municipal aquí. Eso no ha hecho que existan más incidentes de seguridad en contra de los presidentes municipales o de los diputados federales. Entonces, tendríamos... El histórico no registra una correlación. Exactamente. El histórico no registra una correlación. Yo creo que, al contrario, probablemente un funcionario público sufra menos incidentes de seguridad que un ciudadano de pie. Entonces, ahí es donde tenemos que poner las cosas sobre la balanza. Claro. Alexandra Zapata, directora de Educación e Innovación Cívica del IMCO y María Sili de Transparencia Mexicana, pues les deseamos el mejor de los éxitos en su visita aquí a La Laguna y este lanzamiento de la plataforma Candidato Transparente. Y les agradecemos su presencia aquí en Contexto. Gracias. Y si me lo permite, nada más repito, el sitio es www.3d3.mx para todos los que nos escuchan. Excelente. Gracias. Gracias nuevamente.